Se habla de que está comprometido nomás en la deuda a proveedores y laudos, etc. Todo lo que hiciste en las demandas laborales, que hay muchísimas demandas laborales que cuando llegaron escorrieron. Estamos hablando de cerca de, estaban comentando, eran de alrededor de 4 a 6 mil millones de pesos en el tema ese. Y en el tema de la deuda bancaria, se especula que hay entre 18 y 22 mil millones de pesos. Entonces yo creo que una manera de salir ya un poquito más librados, que saquen realmente cuántos recursos, y estoy metiendo ese exhorto, lo estoy metiendo a partir de oficina de partes, entra hoy en la tarde o mañana, temprano. ¿Y el número de proveedores, usted, se tiene una estimada de tantos? No, pues hay muchísima deuda. Hay incluso arrendamientos que deben 24, 36 meses de gente que ha estado rentando, que la renta del gobierno del estado, algunos edificios, y no se han liquidado. Entonces la gente pues tiene miedo a cobrar, porque saben que aquí pasa todo en este estado y no se esclarece nada. Entonces la gente pues tiene miedo a cobrar, porque la gente pues tiene miedo a cobrar, porque la gente pues tiene miedo a cobrar.